¡Hey! Buenas a todos, aquí World of Heroes Comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels ¡Ostras! Mi primer Rope Swing ¡Que bien! ¡Que alegría! Vamos a ver, vamos a decirte si eres apto o no eres apto para jugar, para hacer estos tipos de mapas ¿Eh? ¿Que pasa? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Que innovador! Eso no lo he visto yo jamás Oye, la pierna tío, la pierna, la pierna ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Que! Ojo, a ver, aquí tenemos un problema Así no pasas tío Mira, no me lo puedo creer Esto no puede estar pasando Y por favor, que esto no está pasando, que me estoy... Ah, o sea, vale Y esto se abre también ¡Ese también! ¡Uba! ¿Y qué pasa aquí? Si me suelto muero Vale, muy bien. ¡Ah no! ¡Puedo agarrarme! ¡Ah! 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 ¡La cuerda! ¡Vamos! ¡Esto no se rompe! Si debajo hay cuerda Tío ¿No? ¿Verdad? Vale, pues nada ¿Listo? Tienes que dejar que haga... Ahí la técnica Esto se abre ¡Waaah! ¡Waaah! No, esa ya no, chicos Esa ya no, no os preocupéis aquí que... Que todo vale Mira, se deja lanzado ¡Wow! Esto no me lo esperabais ¡Waaah! Sin manos Ya está, muy bien ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tengo que ir a la izquierda! Esto es muy complicado, ¿eh? Realmente, o sea, este tío Es su primer rope swing Pero ha jugado muchos No es... ¡Vamos! 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 Vale, me engancho Me engancho, me engancho Salto No, tío, ahora ¿Cómo se te rompen las manos? Tío, ¿quieres bajar en condiciones? Ojo que... La cuerda, la cabeza, la cabeza Vale, pero aquí no es Sino la vuelta Se me rompe Es imposible caer en el agujero O sea... Os lo digo ya Os lo digo ya O sea, es... Es que no... No es posible eso, o sea ¿Cómo consigues caer en ese... Agujero si vas balanceándote? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Se salta a niveles! No puede ser mis brazos ¡No! 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 ¡Me cago en todo, tío! Esto... Vamos, eso lo voy a conseguir Como me llamo espinete Vale, tranquilidad Agarramos ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Loco, que si... Tío Ahora, a tomar por saco la cabeza Y... Acabo... Acabo pinchado No os preguntéis ¿Cómo? Pero acabo pinchado Tócate los pies No, no os lo soguéis, chicos ¡Vamos! 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 Todo muerto Vale, eh Pero la técnica No es mala, eh Si el objetivo es... Es ese Es decir, es el de... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Salto! Y... ¡Pah! Caigo Vale Agarramos aquí Perdemos un brazo No pasa nada Caigo como si fuese un... Un lechugino Tío Estirar los pies Pues nada Que soy retrasado ¡Dios! ¿Quieres caer ya? Uff Madre mía Le voy a decir al tío este que la próxima vez lo ponga más estrecho Ya ahora si quiere Vale Voy a... Voy a esperar un... Un tercer balanceo Toma, tocasme... Mira, el balanceo... Me meo en el balanceo Último intento Si no... Vamos Me cago en este rope swing Bote ¡Woo! Tendría que dejarte hacer comentarios de... En el mapa Sería bien, ¿eh? Yo lo haría, la verdad Vale Vale, lo tengo Por favor, no te me rompas Bien, perfecto Muy bien, ¿eh? Ha sido... Maravilloso, diría yo Me cago en... ¡Woo! ¿Que no? ¿Que pensabais? ¿Que iba a intentar hacer el lío de Montepío? Por favor Ahí está mi pierna Que parecía... Que se había quedado enganchada Pero no es así Caigo... ¿Por qué pierdo mi gorro? Nadie lo sabe El misterio de mi gorro Tengo las manos enganchadas Esto es complicado Me estiro ¡Me estiro! Me cago en todo, tío Vale, creo que he encontrado Un fallo en el sistema A ver, todo sistema Tiene una puerta trasera Y un fallo Y si aprovechas... ¡Pah! Fin del juego ¿Os ha quedado claro? Entonces ¿Cuál es el fallo que se le puede encontrar a esto? Pues saltarte aquí ¡Oh! ¡Me cago en...! Eso se rompe ¡Madre mía! En serio O sea No sé que está pasando aquí, tío Me he quedado... Mira, no puede ser No puede ser como... A ver... A ver... A ver... ¿Que leches se ha pasado aquí, tío? ¿Que leches se ha pasado ahí? Es que he encontrado la malita puerta trasera De... De este... De este nivel Esto es como Matrix ¿Sabes? Tiene una puerta trasera y en el momento que la encuentras... ¡Pah! La lías Vale... Me he quedado sin cabeza Pero me suelto... Y pierdo la cabeza otra vez No, no, pero chicos Esto... Esto no va a quedar así Uff... Me he quedado... Os habéis quedado locos, eh No sé si alguien habrá aguantado hasta este punto en el vídeo Pero... Si habéis quedado hasta este punto... Habéis dicho... Madre mía, Willy ¿Sabes? Lo tonto que pareces y luego... Lo confirmas Vamos... No... Hasta este lado no quiero ir Vale... Uff... Es que... En este balanceo es jugársela demasiado Mira ahí... En plancha, muy bien Como un langostino A ver... Vamos a esperar... Es que no me puedo creer que todo el Rope Swim... Pero en serio os lo digo... Ese es el malito mejor Rope Swim que he jugado nunca, eh Ahí está... Muy bien... Vale... Tengo que reducir... Todo lo que pueda... Lo que viene siendo la... La... El balanceo... Vamos... ¿Cómo os quedáis? Salto... Vale... ¿Y cómo se reduce el balanceo? Así... En huevo... Vale... Vamos a esperar una más... Porque vamos demasiado rápido... Nada... Nada... Esto... Fail... 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 Fail mío... No sé cómo podemos hacer para reducir el balanceo... Lo digo en serio... Iré en modo pelotilla... Salto... Uh... Pelotilla... Vale... Voy a intentar así... No... No está... No me convence... No me convence... No me convence... Y así... Vale... Así... Así voy un poco como a tirones... Pero si... Engancho justamente el tirón... Perfecto... El tirón perfecto... Vale... De igual... De igual... Uy va... Mis pelendengues... Mis pelendengues... Vale... Ahí está... Perfecto, eh... Muy bien... Vale... Voy a intentar otra... Otra hazaña nueva, eh... Vale... No... No voy a intentar nada nuevo... Chicos... No os preocupéis... Y si hago así... Y me caigo aquí... Pues... Evidentemente... Pierdo la cabeza... Vale... A ver... A ver... Chicos... Os prometo que este rope swing... Este rope swing va a ser... El malito mejor rope swing que voy a pasar... Y de los más difíciles, eh... No sé si es que está mal hecho así... O está hecho así a posta... Tampoco es fácil de... Averiguar... Pero para hacer un primer rope swing... A lo mejor es que es un genio... Y lo ha hecho sin querer... Simplemente quería hacer un rope swing normal y corriente... Ni siquiera sabía ponerle color... Al... Al fondo... ¿Quién sabe? No me lo puedo creer, tío... No me lo puedo creer... Bueno, da igual... Entrarás igualmente... ¿Y aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Hay un cadáver... ¡Vamos! No me lo puedo creer... No me lo puedo... Malitamente creer... Míralo... 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 ¡Vamos! ¡Sí! No puede ser la cabeza... La cabeza... ¡La tengo! ¡No! ¡No te sacas del cohete! ¡No te sacas del cohete! ¡Quiero entrar! ¡En serio! ¡Lo prometo! ¡He sido bueno! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Bote! Vale... Viene así estirado... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cabeza da igual! ¡La cabeza da... ¡Uff! ¡Métete! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡La cabeza no! ¡La cabeza no! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Maldito mejor Robswing que he visto nunca!